Econews presenta, tras sus huellas José Tono Paniagua, un estudioso actor de origen dominicano que prestigia a los latinos de los Estados Unidos una de las puertas por donde entran sin problemas los nuevos talentos del cine desde muy joven se integró al cine y el teatro realizando comedias en la sociedad a socorro mutuo y en la voz dominicana en los programas de los sábados caracterizados por la competencia de talentos juveniles cuenta que un día en el teatro Diana le dieron un pedazo de rollo que a veces se partían por vieja lo que le fascinó y lo introdujo al mundo del séptimo arte en Nueva York, José Tono Paniagua se dedicó a estudiar cine en la Gran Manzana conoció al declamador vegano Glauco del Mar y al puertorriqueño Andrés Nieves y con ellos aprendió algo más práctico de lo que había estudiado los tres partieron a Puerto Rico a filmar la mundialmente famosa película Toño Bicicleta que fue una idea de Glauco del Mar lo que le permitió ser parte de otro éxito del cine puertorriqueño Correa Coto en el cual trabajó con varios actores de la época estas son parte de las huellas de este talento del celuloide que es José Tono Paniagua Bolívar Balcácer Econus Agency estrói Ad säективo del Mar para verlo ¡Vamos a ver! CC por Antarctica Films Argentina